No pedí explicación, pero no encuentro la razón Si ayer estabas bien y hoy, espero tu contestación Te quiero y vale aclarar, que no pretendo más disimular No importa tu pasado y que dirán que ya no nos importen los demás Y si quieres que busco algo serio, quiero compartir un par de momentos Y de abrazos y de besos Deseame que algún sentimiento sea mutuo No pido a gritos al mundo, no pido amor, te pido pasión un minuto Deseame un poco como yo lo hago En un grito desesperado, un tanto amado Solo pido hoy, deséame No pedí interesarme, solo pedí un poco conocerte Si tú me aceptas te doy arte y de lo malo puedo distraerte Quiero poderte cantar y al mismo tiempo te quiero besar No importan tus prejuicios, hoy te quiero conmigo Si quieres que busco algo serio, quiero compartir un par de momentos Y de abrazos y de besos Que algún sentimiento sea mutuo, no pido a gritos al mundo No pido amor, te pido pasión un minuto Deseame un poco como yo lo hago En un grito desesperado, un tanto amado Solo pido hoy, deséame Buscar amor en ti, solo ese guía Es tener sede en un desierto, epifanía Mi analogía, quién lo diría Que por ti yo me interesaría Deseame que algún sentimiento sea mutuo, no pido a gritos al mundo No pido amor, te pido pasión un minuto Deseame un poco como yo lo hago En un grito desesperado, un tanto amado Solo pido hoy, deséame Te pido pasión un minuto Te pido pasión un minuto Deseame un poco como yo lo hago En un grito desesperado, un tanto amado Solo pido hoy, deséame